En mi campiña yo soy feliz En mi campiña yo soy feliz Con mi Guajira vivo yo aquí En mi campiña yo soy feliz Con mi Guajira vivo yo aquí En mi campiña yo soy feliz Con mi Guajira vivo yo aquí En mi campiña yo soy feliz Con mi Guajira vivo yo aquí Yo quiero cantarle ahora Ahora que soy feliz Para la gente del campo Para la gente de aquí Guajira de monte adentro Donde nace el tomeí El cinzón del colimí El suzú y el ruiseñor De donde crece la palma El marabu y el jiquí Donde me siento mejor Tierra donde yo nací En mi campiña yo soy feliz Con mi Guajira vivo yo aquí En mi campiña yo soy feliz Con mi Guajira vivo yo aquí Un día me enamoré De una preciosa Guajira A la cual le di mi vida Mi tiempo y mi corazón Casi perdí la razón En noche ya no dormía Y le cantaba de día Con gusto y con emoción Y después de muchos años Yo le sigo dando amor En mi campiña yo soy feliz Con mi Guajira vivo yo aquí En mi campiña yo soy feliz Con mi Guajira vivo yo aquí Después de tanto soportar la pena De sentir tu olvido Después que todo te lo dio Mi pobre corazón herido Has vuelto a verme Para que yo sepa De tu desventura Por la amargura de un amor igual Al que me diste tú Ya no podré Ni perdonar Ni darte Lo que tú me diste Has de saber Que en un cariño muerto No existe el rencor Y si pretendes Remover las ruinas Que tú mismo hiciste Solo cenizas Hallarás de todo Lo que fue mi amor Lo que fue mi amor Después de tanto soportar la pena De sentir tu olvido Después que todo te lo dio Mi pobre corazón herido Has vuelto a verme Para que yo sepa De tu desventura Por la amargura de un amor igual Al que me diste tú Ya no podré Ya no podré Ya no podré Ni perdonar Ni darte Lo que tú me diste Has de saber Que en un cariño muerto No existe El rencor Y si pretendes Remover las ruinas Que tú mismo hiciste Solo cenizas Hallarás de todo Lo que fue mi amor Solo cenizas Hallarás de todo Lo que fue mi amor Lo que fue mi amor Lo que fue mi amor Me aseguró algo Tapas La